El Centro Integral de Asistencia Legal de la UDLA representa un espacio para que los estudiantes de derecho puedan empezar a ejercer todas las habilidades adquiridas durante su carrera. Tiene como objetivo responder a la demanda de asesoramiento legal y velar por la justicia en temas civiles, familiares, de la mujer, de la niñez, laborales e inquilinato, tanto al interior de la comunidad universitaria como para la comunidad en general. Los servicios que se ofrecen son Centro de Litigio, consultas en todas las materias del derecho, Centro de Arbitraje, Centro de Mediación y Centro de Violencia Intrafamiliar. Cabe destacar que todo ello es con el asesoramiento de personal altamente capacitado. Centro Integral de Asistencia Legal, acompañando a toda la comunidad. Servicios UDLA, siempre para ti.